Conozca a continuación un resumen de las noticias más importantes de ese 3 de febrero en Noticiero LPG. La nueva ley de transporte y seguridad vial obligará a conductores a estar solventes con el tema de multas para poder renovar su documento único de identidad y licencia, así lo expresó el viceministro de transporte, Nelson Reyes, durante una entrevista en un programa matutino. El funcionario aclaró que las multas serán impuestas a la tarjeta de circulación cuando la nueva ley entre en vigencia y que a la fecha está siendo analizada por el presidente Nayib Bukele. En cuanto a las multas con la antigua ley, aseguró que éstas siguen con el mismo cobro. De acuerdo con el viceministro, en el caso de las fotomultas, siempre serán realizadas a la tarjeta de circulación del vehículo con la ayuda de semáforos inteligentes colocados en la alamera Juan Pablo II y el Boulevard de los Héroes. Se tiene previsto la instalación de 2.871 semáforos en 350 intersecciones de San Salvador. Ambientalistas del país coincidieron en que la construcción del megapenal de Tecoluca supondrá estrés hídrico en la zona. Además, aseguraron que el gobierno debería revelar detalles sobre el tratamiento que darán a los desechos sólidos en un lugar que albergará, según datos oficiales, a 40.000 reos. Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, dijo que era necesario un estudio de impacto ambiental previo a la construcción de la obra y agregó que podría agravar la crisis de agua en ese territorio, pues al impermeabilizar el suelo podría generar que una gran cantidad de agua no se filtre, generando riesgos, desastres y daño a los cultivos. La prensa gráfica habló con lugareños que viven en la zona del megapenal y manifestaron que están preocupados por los impactos medioambientales y sociales que afectarán la zona. César Medina, representante del Movimiento Social de Tecoluca, dijo que dicha construcción no les trae beneficios, desarrollo e inversión para generar empleos, y agregó que desconocen cuál será el tratamiento que le darán a las aguas negras de los 40.000 presos que estarán allí. Vendedores desalojados del predio Ex-Biblioteca de la calle Delgado, 8ª Avenida Sur y 4ª y 6ª Avenida Norte hicieron filas desde tempranas horas de este viernes para que la Alcaldía de San Salvador les asigne puestos en el mercado TINETI. Desde las 5.30 de la mañana, los comerciantes acudieron al TINETI para esperar que la comuna capitalina otorgue locales a unos 1.000 comerciantes. Algunos de ellos aseguran desconocer cuándo serán entregados los nuevos locales, y que para la verificación la Alcaldía habría solicitado a los vendedores el documento único de identidad y una fotocopia de este. Mientras los vendedores estaban en la fila para anotarse en las listas de la Alcaldía, personal de comunicaciones de la comuna verificó que los vendedores no dieran declaraciones a los medios de comunicación. Durante la cobertura, personal de la gerencia de prensa de la comuna capitalina dijo al fotoperiodista de la prensa gráfica que no estaba autorizado para documentar la actividad y le pidió que guardara el equipo. Gremiales de docentes denunciaron el pasado jueves 2 de febrero la presunta selección arbitraria de docentes interinos por parte del Ministerio de Educación. Aseguran que estas acciones violan el artículo 40 de la ley de la carrera docente y no descartaron denunciar los hechos ante instancias judiciales. La semana pasada, Bases Magisteriales explicó que el MINED creó una plataforma virtual para que los aspirantes postulen a estas plazas y, a partir de ahí, los consejos directivos escolares seleccionaran al nuevo personal. Los sindicatos aseguran haber registrado casos en los que el docente se ha quedado sin el empleo a pesar de tener el acta del CDE que certifica su contratación. Y al final, argumentan que como no ingresaron la resolución de ese Consejo Directivo Escolar, quedó desierta la plata y el Ministerio nombra libremente. Eso no está en el artículo 40 de la ley. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.